El frío más intenso y la soledad más grande es aquella que se siente cuando interpones una barrera de hielo entre los dos. Barrera de hielo que muchas veces me cuesta mucho trabajo romper. Para no morir de frío me pongo a leer poesía de amor y fuego. Los versos encienden mi alma. Al cabo de muchos días logro escribirte versos muy cálidos que derriten el hielo entre tú y yo. Vuelvo a sentir fuego de amor cuando me besas y acaricias con mucho sentimiento y pasión. Siento que me quemas mi amor. El amor renació de sus cenizas. Juro mil veces mantenerlo vivo. Las rosas de mi jardín florecieron. Prometo cuidarlas con amor. Poema Barrera de hielo. Autor Pedro Moreno Mora.